Confusas son las cifras de riesgo electoral en el departamento de Antioquia, la MOE, y la administración presentan reportes diferentes sobre este tema. Según Patricia Fernández, coordinadora regional de la Misión de Observación Electoral, manifestó que los municipios en riesgo aumentan. Donde al menos 101 municipios presentan algún nivel de riesgo en el departamento, 71 de estos por variables electorales, 72 municipios por variables de violencia, en 14 de ellos se presenta el riesgo combinado, es decir, confluyen tanto las variables electorales como las variables de violencia. Estamos diciendo en estos 14 municipios hay que prestar especial atención, le estamos solicitando a las autoridades electorales y de seguridad que por favor, digamos, estos municipios son los de mayor atención. Para el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la situación no es como la manifestó la Coordinadora Regional de Misión de Observación Electoral, pues según él, el 80% de los municipios no tienen ningún riesgo. Para nosotros más del 80% de los municipios de Antioquia no tienen problema alguno de seguridad para encarar el proceso electoral, y más del 94% no registran problemas de transparencia para encarar el proceso electoral. Eso es una información no de la gobernación, es una información de todos los miembros y actores de la fuerza pública que tienen lo que se llama el Centro Integrado de Inteligencia Electoral. La diferencia de cifras es alarmante, ya que ambos dicen tener fuentes confiables. Esta es la razón por la cual cada uno presenta su informe en el tema, el cual crea confusión si hay o no riesgo electoral en el departamento de Antioquia.